México, la cantante María Dolores Pradera dejó de vivir a los 93 años de edad, fue reconocida por varios éxitos musicales, entre ellos, Fina Estampa, A la Flor de la Canela, y Griepa, todo el año, en distintos portales de noticias se informa sobre la muerte de María Dolores Pradera, este lunes, dejó de vivir en su natal Madrid, familiares confirman él. Deceso de la artista, a quien se le identificaba también como, la gran, señora de la canción, tras la noticia de su muerte, la vocalista Rosa León, quien le produjo. Varios discos, la recuerda como una, grandísima, cantante que tuvo una vida maravillosa, esto es algo que todo el mundo sabía, pero además, era bastante inteligente y tenía un gran sentido. Del humor que la llevaba a reírse de las cosas más solemnes, dijo Rosa León en entrevista con El País, María Dolores Pradera, tuvo una trayectoria profesional de más de siete décadas y Estuvo activa en los escenarios hasta casi los 90 años, fue gran difusora de la canción española y de la música de Latinoamérica, según información en su biografía, Pradera durante Su juventud, destacó su talento en el roo y participó en una veintena de películas, se casó con el también actor Fernando Fernán Gómez, con quien tuvo dos hijos, Fernando y Elena, algunos. De sus logros más destacados son los más de 30 discos de oro y galardones como el Premio Nacional de Teatro y las Medallas de Oro de Bellas Artes y del Mérito al Trabajo, también obtuvo un Grammy Latino, la Medalla de Madrid al Mérito Artístico, el Premio Ondas a su trayectoria musical y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, con información De Notimex, en esta nota, adiós a la estrella María Dolores Pradera fina estampa muere